¡Gracias! ¡Gracias! Para pagar el alquiler de la cancha para poder hacer deporte en su pueblo Eso no más puede pasar Acá tendrán oportunidad los niños, los jóvenes, ya lo dije, de hoy y también de ayer Y vendremos a hacer deporte las veces que sean necesarias Para mí la primera prioridad es hacer justicia con todos Y que se completen todas las picas y heredas de esperanza para tener una vida de calidad Una oportunidad de unirnos Una oportunidad para trabajar de la mano todos, sin excepción Sin mirar colores políticos, sin mirar personas Sino única y exclusivamente, como chimbotanos, luchar y luchar por ser cada día mejores ¡Ven a esa palma! ¡Ya las leyes! ¡Señores, ya los que nos vamos a hacer! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!